Si quieres ayudar y no sabes cómo, únete a la iniciativa Frena la Curva, el servicio geolocalizado de ayuda mutua entre vecinos. Un mapa para encontrar personas que necesitan ayuda. Voluntarios que quieren ayudar. Intermediarios para las personas que no tengan acceso a Internet. Información útil sobre horarios y asistencia. Entra en www.frenalacurva.net Explora el mapa de tu entorno y transforma la solidaridad en una chincheta. Juntos somos más fuertes.